Vida Que son todo mi amor Mi vida Es solo adorarte Sin ti yo Ya no puedo vivir Cariño santo Eres todo en mi vida Todo lo que siente Este corazón Y si Me quitan tus besos Moriré mañana De tanto dolor Vivir sin ti no es posible Mi vida Si son tus besos que a mi Me dominan Vivir sin ti no es posible Mi vida Si son tus besos que a mi Me dominan Vivir sin ti no es posible Mi vida Si son tus besos que a mi Me dominan Si son tus besos que a mi Me dominan Si son tus besos que a mi Vivir sin ti no es posible Mi vida Si son tus besos que a mi Me dominan Si son tus besos que a mi No es posible Si son tus besos que a mi Mizón Sarabanda Mizón Sarabanda Mizón Sarabanda Mizón Sarabanda Atacando voy en son, atacando voy con mi banda Lleva, 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 lleva a Sarabanda Mizón Sarabanda Vivir sin ti no es posible mi vida Si son tus besos que a mí me dominan Son esos besos que a mí me dominaron Que a mí me agitaron cariño Que a mí me traicionaron Vivir sin ti no es posible mi vida Si son tus besos que a mí me dominan Son esos besos brujos que me llevan Oiga que me dominan Que me castigan mi vida y a mí ya me fascinan Vivir sin ti no es posible mi vida Si son tus besos que a mí me dominan ¡Ey, ey!